Aproximadamente 20 familias de este sector decidieron recaudar firmas para llevar un comunicado hacia la Corporación Eléctrica Nacional. Ya los vecinos se reunieron y llevaron una carta para comunicar el problema. Han venido, pero la solución como tal no se ve, o sea, no han dado solución. Los habitantes señalaron que los alimentos se han descompuesto debido a que desde el martes no cuentan con luz. Las neveras no están funcionando en esa fase. Tengo problemas que se me dañó la carne. Tengo problemas de que no puedo enfriar los alimentos, no puedo enfriar las bebidas. Los niños y personas enfermas son los que más se han visto afectados con este problema, ya que se han visto obligados a dormir en los carros para poder refrescarse. Desde Barcelona María, Fernanda Méndez, Anzuategui.